qué tal amigos el día de hoy les traigo la apertura de premios de la temporada 26 de guerras de alianza y otra vez quedamos en experto rango 14 como pueden ver ahí están los premios de la temporada conquista y pues puesto 14 estar de contra bien la temporada pasada quedamos puesto 9 y bueno para los que estén interesados en entrar a mi alianza al final del vídeo voy a dejar los requisitos para los que les interesen y pues ahora vamos a hacer la apertura de de cristales y también en este vídeo voy a centrar personajes en caso me toque lo que yo busco que el día de hoy vamos a abrir dos cristales destacados de 6 estrellas porque estoy buscando al personaje de stripe coloso y guillotine 2099 así que bueno vamos a comprar dos cristales destacados espero no arrepentirme no he abierto tanto de eso de acá pero me di cuenta que buscaba guillotine y al stripe así que bueno mucha suerte pues a ver qué es lo que nos depara no a ver vamos a darle primero voy a abrir los cristales de 5 estrellas luego los de 6 y luego la atención a ver en los de 6 voy a abrir los destacados porque me faltan muchos de los que están acá como por ejemplo odin o diga sería genial la verdad a ver vamos a ver qué nos puede tocar por acá mango también tampoco no lo tengo y no hay indefensa en mi alianza así que estaría bien un mango también y bueno vamos con los primeros cuatro cristales destacados a ver qué nos puede salir el día de hoy también el super scroll también no lo tengo y después los demás ya creo que todos los tengo ya bueno también me falta él el psycho man ese de ahí a ver ok me salió strife otra vez de hecho si abrí esos cristales y me salió strife como tres veces la primera vez que abrí que sale destacados pero fue en otra cuenta y me acordé en cuenta nada más lo tenía una vez así que genial ya lo aplicamos ya perfecto y pues a ver preparamos el siguiente cristal y nos van a dar a ver ahí está mango carna rondador bueno ya no tengo rondador de los frenaca más antiguos que están en el juego y a ver continuamos con dos más pero uno nuevo uno nuevo en especial a que más busco es el odin por sus pre luchas más que todos a ver dame el odin por favor nebula ronin ronin también ya lo tengo ya bueno no nos ha ido pésimo en ese que se ha sacado a ver vamos con uno más uno uno más lo paramos ya a ver a ver a ver a ver a ver ahí está odin antorchumar super scroll dormán bueno no fue pésimo en ese que se ha sacado pero pésimo pésimo bueno al menos conseguí eso y ahora sí llega la hora de abrir los destacados de seis estrellas lo que más busco es a strife villaguer de 2.099 y también a coloso y pues a ver espero tener suerte acá de verdad estrés me encantaría porque lo llevaría rango 3 y haría buenos vídeos con él en rango 3 muy buenos vídeos en el abismo a ver vamos a darle buscamos al estrés recuerda croissant también sería genial y me salió el spider hand de 6 estrellas o me salió el de 6 estrellas bueno está bien está bien no es malo de personaje no es malo a ver bueno vamos con la última chance por strife a ver por ahí lo vi cuando lo paramos una vez y coloso super scroll y super scroll ok bien eso está interesante porque super scroll de jefe de guerra es complicado de darle tengo un amigo que es muy bueno jugando y casi dio baja contra un super azul de jefe de guerra porque su poder 2 bajo una barbaridad en bloqueo y aparte que tiene flaqueo y en jefe de guerra como decimos el aturdimiento pues se puede complicar bueno vamos a abrir 10 cristales de rompetronos a ver que nos pueden dar acá en diferentes tales o que nos dieron y nos dieron dos alfas 2 se formó un carta hábil genial 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 se formó un catábil no porque es interesante eso nunca me ha pasado que se formó un carta a ver vamos a ver también los cristales de fragmentos por acá deben estar ok 25 por ciento de golpe no más 11 mil de tecno bueno de tecno recién había formado uno así que me fue muy mal ahí y bueno vamos a abrir el último cristal que tengamos por acá de fragmentos ya para hacer la ascensión de personajes ok 12 días por ciento ok científicos ok ya se me acerca de formar uno y bueno así voy a hacer la ascensión de personajes la verdad no sé qué subir tengo para un rango 3 miren como pueden ver esta es la edición más complicada para mí estoy entre en amor apocalipsis arcángel y colosso para rango 3 no sé a quién subir para rango 3 no sé la razón puesto es muy muy indeciso y no sé la verdad pero si me salió stripe era de una rango 3 pero no me salió entonces no sé la verdad podría hacer apocalipsis pero es un personaje que ya que hay gameplay por todos lados del en rango 3 hasta ya le he hecho yo vídeo ya en cambio un arcángel no le he hecho vídeo yo creo que moviera por arcángel creo que sí arcángel de 6 en rango 3 porque es muy probable que ya lo duplique ya o no sé si esperarme en la verdad no sé no sé qué hacer ahí es la edición más complicada que tengo ahora pero tengo que tener un personaje ya porque se me van a vencer cartas al voy a ver que tengo por acá a la vez hay una opción mejor no a ver tengo en nick fury ok pantera negra si me gustaría ascenderlo pero no hay cartas creo no no hay cartas a ver yelo ya spider hand super scroll también podrían ser buena opción para ascender bueno yo creo que me voy a ir por arcángel por arcángel va a ser vamos por arcángel nomás ya ni la voy a pensar ya vamos por arcángel porque algún día se me va a duplicar más probablemente en las ofertas de 4 de julio porque iban a dar que sale del nexo o quien sabe es una gema del despertar así que bueno arcángel en rango 3 después de mucho tiempo está sin dúplica posiblemente si le haga vídeo en rango 3 sin dúplica para nada más para hacerle gameplay no porque es muy raro ver un arcángel en el rango 3 sin dúplica muy muy raro pero si es bueno lo que lo que le da son las la reducción de habilidades pero después en el mismo año está bien en esa parte bueno ahora sí les voy a decir los requisitos mientras haciendo el personaje para entrar a la alianza de imo bueno hay dos formas de ingresar la primera es claramente por tu parte no tienes que tener una cuenta con prestigio superior a 11 mil 500 y tienes que ser muy bueno jugando pero muy muy bueno para guerra no tienes que saber usar a los personajes como fue fantasma omega rojo warlock magic que es lo que más se ocupa en guerra y también ser bueno en que sea nada más sería eso y pues los que tengan todos estos requisitos pueden ir agregando los oficiales y al líder yo no sé resultarán nada más desde el anuncio pero yo no recluso pero pueden buscar en el juego me alianza o mi perfil y agregan los agrega a los oficiales y pues ahí se pone en contacto y la segunda forma para ingresar a la alianza sería e pues es como un servicio ven que están las misiones como el acto 6 la mismo que yo paso en alianza también tenemos un servicio que se llama movimiento en que está y en guerra eso consiste en que nosotros se movemos la cuenta en guerra y en gestas y pues eso es seguro porque se hace desde desde otro teléfono así que nunca hay riesgo de van de hecho en la alianza hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo tenemos algunos clientes que les apoyamos ahí y nunca había problemas y están satisfechos porque los premios que ganamos en gestas son son tops que estamos en dentro del top 50 y en guerra siempre que vamos en expertos y que está muy bien si es que tú no tienes tiempo tiene mucho trabajo muchas cosas que hacer y quiere seguir manteniendo tu cuenta con una alianza de alto nivel pues ahí está esa opción nada más para los que estén interesados pues pueden mandar mensajes a la wax y ahí se cotiza todo no bueno a ver creo que ya ha sentido lo que tenía que ascender porque estos cartas bueno me faltan los de alfa 1 no tengo que ascender un 5 estrellas pero bajito bajito a ver a ver debo ascender uno bajito nada más a quien podría hacer a ver a ver creo que la antorcha humanas sí creo que ese pernaje va a ser porque ocupó una antorcha para gesta y una para guerra eso es verdad eso es verdad y vamos voy a sentirse de acá a la antorcha humana de cinco estrellas porque ocupó uno para guerra y para gesta porque los caminos que siempre me dan son los que son de incineración así que es el siempre lo ocupo en gesta el problema es que ya tengo muy poco oro ya tengo nueve millones muy poco es la verdad te va a ir en unos en unas tres ascensiones más o menos que tengo que cuidarlo más 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 bueno ya está esto lo haciendo después no quiero gastar más y su mano y pues ya amigos eso sería el vídeo de esa apertura de cristales me fue regular diría yo no fue ni tan bien ni tan mal aunque hubiese preferido que me ha salido algo bueno para para rango 3 como strife o como guillote en 2029 pero ni modo ya que le vamos a hacer yo no tengo nada más para abrir no y ya no hay nada más si ya no hay nada más ya bueno que sale conexión a ver ok y nunca y es nuevo jaja bueno pues ya amigos nos despedimos del vídeo espero que les haya gustado la apertura de cristales y si es que les gustó pueden dejar su like y nos vemos hasta un siguiente vídeo chau chau